Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y nos dirigíamos a la senda del dragón, pero vamos a ir a los bosques oscuros que básicamente me llevan al mismo lugar ambos lugares, tanto el gran cañón como el bosque oscuro, y si el gran cañón a veces cuesta manejar el Bomberjet y frena por un corto periodo de tiempo, así que hay que saber cuándo frenar para así recolectar muchos objetos y destruir enemigos, si, si, los los misiles que dispara, bueno aunque si son bombas pero se disparan como una especie de misiles o algo por el estilo, no son teledirigidos, así que hay que apuntar para darle, bien, y al final del camino habrá que derrotar al enemigo del frente, al enemigo grande para poder pasar, y si, sorprendentemente completé todo todo perfecto, he hecho todo perfecto, conseguí un puntaje de 5, sorprendentemente, y sin más que decir, ahora nos falta 3 niveles para completar esta área y nos vamos al bosque oscuro y bueno, vamos a mirar que se, he oído que los tornados rojos son malos y los tornados blancos son buenos, si, los tornados rojos pueden causar daño, si los toco y los blancos, ah, hay que, y los blancos, como decía, nos pueden impulsar, y por cierto, hay ciertos troncos falsos, por así decirlo, que no son nada más ni nada menos que enemigos disfrazados, se identifican por ser tocones oscuros, ah, y fallé, no cogí la, la bomba de otra dimensión, la bomba de dock, perfecto, y ahora sí, ya lo pillé, y como vieron, el tornado blanco, simplemente nos puede llevar, nos puede lanzar hacia la plataforma que está por arriba, mientras se acerca el tornado, claro, estos tocones, así, claros, son los de los que pueden subir, pero estos tocones, si se acercan, no son nada más que enemigos disfrazados, así que hay que tener mucho ojo, a no ser que reciba daño de sorpresa, reciba daño gratis, hay que saber identificar entre estos troncos, estos tocones y los enemigos disfrazados de tocones, si, bueno, son prácticamente árboles, ups, y no, me tengo que dar la vuelta, pero bueno, no importa, hay que, bueno, este tornado no es que se desplace mucho, el tornado rojo, y pillamos los que están en esta plataforma, y vamos a poner, una bomba por acá, que imagino que nos llevan el, al tornado blanco, o no, si, no es el tornado blanco, si, pero si la plataforma, y me resbalé, perfecto, soltamos, y pillamos la plataforma, casi me caigo, y esa plataforma nos puede llevar a estos dos tocones tan altos que no se pueden hacer normalmente, bueno, primero vamos por los diamantes, y ahí, ya llegamos, wow, 100% completados, ni más ni menos, y aquí termina el video, si le gustó, no duden en darle un like explosivo, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego.